La zona sur es la segunda en el país donde se registra el índice de pobreza más alto, solo superada por la región Caribe. De cada 100 hogares en la región Brunca, 35 registran situaciones de pobreza. Estos datos fueron dados a conocer durante el primer foro sobre la pobreza que se organizó por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social, actividad que tuvo como sede el campo de exposiciones en Pérez Celedón. Según datos expuestos por la Universidad Nacional, la situación es así para cada cantón. El que registra el índice de pobreza más alto es Buenos Aires, con un 44.05. Le sigue Cotobrus, con un 39.53. Pérez Celedón está en la tercera posición, con un porcentaje de hogares pobres de un 33.63. Osa, por su parte, un 32.87. Golfito, 35.60. Y en la última posición, el Cantón de Corredores, con un 26.59. Miguel Césped, director de la Escuela de Planificación Económica de la Universidad Nacional, hizo una exposición donde indicó que pese a la alta inversión que se realizó en la zona en los últimos años, no se supera la pobreza. Indicó que eso se debe al cambio de metodología en el trabajo cada cuatro años. Poca coordinación institucional, poca evaluación de los resultados y desarrollo de propuestas donde las instituciones y no desde las bases. El Salto de Desarrollo ha propuesto desarrollo desde las instituciones y no desde las bases. Entonces, aquí ese es el gran problema. Muchas veces llegamos, y me incluyo, porque estos tiempos están muy visivos, llegamos a tratar de proponer una propuesta a una comunidad, a unos compañeros de un tipo de actividad, y llegamos casi como con la solución en la mano. En la misma actividad, la viceministra de Bienestar Social, Ana Josefina Güell, dijo que la atención a la pobreza es prioritaria en la actual administración. Citó, por ejemplo, que a través del programa Puente al Desarrollo se están atendiendo unas 5 mil familias de la zona, donde el 70% está en pobreza. Tenemos que partir de que, por ejemplo, en Puente al Desarrollo, que es la estrategia nacional de este gobierno para la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, más del 70% de las mujeres están en condición de pobreza, y los hogares son jefeados por ellas. O sea, es un punto central para nosotros, y entonces nosotros vemos la parte de mujeres, no solamente con la asistencia social, sino también la posibilidad de estudio. Me topé ahora con mujeres que están estudiando en la universidad, otras están continuando con primaria, estamos insertándola con el programa de hogares conectados. Este tema es parte del Plan Nacional de Desarrollo. La estamos combatiendo, y quiero decirle que una cosa importante es que la pobreza no se combate solo desde el punto de vista económico, solamente con un subsidio que de IMAS no es posible. Tan es así que lamentablemente hemos estado con un 20% de pobreza en los últimos 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Estamos tratando de redefinir las cosas, y la única salida de la pobreza es la educación, el trabajo, y estamos viendo cómo el IMAS está intercalando componentes del desarrollo con emprendimientos para hombres y mujeres. Cabe indicar que durante este foro no se apreciaron autoridades de los cantones de la zona sur, ni representantes políticos de ninguna municipalidad.